Chavales, me acabo de despertar, son las 8 de la mañana, vamos a empezar el día. Los sábados y domingos suelen ser los días donde hago más cosas y por eso mismo es sábado, así que os voy a enseñar todo lo que voy a hacer durante el día. Todo lo que voy a hacer, os lo mostraré en este vídeo, así que quedaros hasta el final y disfruten del vídeo. No sé si se va a ver algo, pero suele haber bastante frío fuera y la única luz que tenemos es eso. Todo está oscuro porque estamos rodeados de bosques y eso, ya saben. Bueno, vamos a lavarnos la cara y empecemos ya. Miren la niebla que hace afuera. Esto es como las películas de terror. Ahí está el gallinero y luego iremos ahí para darles de comer, os lo grabaré todos, ¿sabes? Y miren cómo veis. Ese es el que hicimos en 30 días, que lo subí a mi canal de YouTube. Os lo voy a dejar en la tarjeta ahí para que entréis a verlo. Bueno, mi gente, ahora voy a beber agua para hidratarme y voy a desayunar y luego iré a entrenar. Normalmente no suelo entrenar por la mañana, suelo entrenar hasta por la tarde. Pero ahora ya que me he levantado, la verdad, bastante bien, no tengo nada de sueño, pues voy a aprovechar ahora. Y más que hace niebla, así cuando termine ya podré sacar al perro y se verá mejor fuera. El paisaje y todo eso lo podré grabar mejor, con mejor calidad en la cámara. Y esto es todo, así que yo os lo iría robando todo poco a poco. También al perro que le voy a dar de comer ahora, mientras voy a preparar el desayuno para mí. También os enseñaré que le voy a dar a mi perro, a los gatos también. Ir a entrenar antes que eso primero y saldré luego a darle de comer a las gallinas también, también os lo voy a grabar todo. Os enseñaré, por cierto, unos pollos nuevos que tienen dos meses o un mes, son muy pequeños. Y luego ya saldré a sacar al perro a pasearlo. Mira la niebla que hace. Así os enseño cómo amanecen las cosas aquí, ¿sabes? Con el frío que hace y miren cómo voy yo. ¿Cómo voy? ¿Cómo? Lévoy. Lévoy, alivio. Lévoy. Ah, 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 ah. ¿Han? ¿Cómo? que se escuche el como ronca miren el otro ¿qué pasa Gara? este se llama Gara, este es el macho y esta es Luna la hembra Luna mi madre estaba aquí preparando un té yo voy a levantar un café en la cafetera aquí como veis vamos a preparar un café y vamos a hacer un huevo también para desayunar y le voy a hacer un huevo al perro aparte para dárselo también porque de vez en cuando le doy suelo darle dos veces a la semana para la gente que pregunta si puedo darle huevo a mi perro y también le echaré un poco de pinso encima para que coma y luego ya lo sacaré voy a echar huevo ecológico primero que es de las gallinas que comemos nos gustan más naturales no les damos ni piensa en un atorno natural y el huevo suele ser más saludable que el del mercado va a echar este primero ya que le voy a echar aceite y luego echar el huevo para el perro donde no tendrá aceite porque el aceite es mala para el perro y aparte es verdad que el aceite de oliva cuando es frita es venenosa pero bueno siempre intento que no se caliente mucho y le echo el huevo directamente así que vamos ya a ello lo que voy a hacer ahora es echar el huevo mío aquí así ya ha absorbido todo el aceite y así mi perro no le hará ningún daño a ver, una vez al año no hace daño aunque tenga aceite pero es mejor evitar riesgos y también ya que la gente me está viendo para que no piensen que deben hacer lo mismo y ahora voy a echar un huevo así al perro le echo un huevo de mercado ¿sabes? normal que le había comprado y se lo doy como dos huevos a la semana o sea que no es mucho porque dicen que en exceso es malo a ver, todo es en exceso es malo pero especialmente los huevos vale vamos a echarle un huevo y se lo vamos a dar aparte y os lo voy a enseñar todo también como 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 yo y nos vemos Está cayendo té por los lados y entró en el aceite, pero bueno, no pasó nada. Esto hasta el final. Tendré que calentarlo al final para que no se enfríe el café. ¿Por qué echéis solo un huevo? Porque por la mañana suelo consumir mucho aceite ya que contiene muchas calorías y entonces llena rápidamente, ¿sabes? El huevo solo aparte. Luego prefiero comerlo después de entrenar. Y el aceite crecí conmigo desde pequeño, entonces me gusta. La verdad la como con muchas ganas y aparte de la saludable que es, ¿sabes? Y el otro suelo comerla también con pan o con eso que veis ahí, que también está hecho de harina como pan, supongo. Lo hizo mi madre. Así que gracias a ella por eso. Esto al principio lo ponía en el vaso y lo devolví aquí a la tetera. Pues es para que la hierba eche más, no sé cómo lo digo, para que se remueva, ¿sabes? Y eso es todo. La verdad es que no he terminado eso porque... Munch. Bueno mi gente, antes de entrenar y darle de comer las gallinas y tal, pues de mientras voy a limpiar esto, lo haré rápido para no la grabar el video, lavaré los platos, limpiaré la tabla y todo eso y estaremos juntos otra vez, vale. Miren chicos, estos son los huevos ecológicos para que veas la diferencia de color que tienen la yema, sabes? Un color amarillo muy diferente. Ahora le vamos a darle de comer a las gallinas, como veis aquí tenéis un pequeño pollito. Creo que los separó mi abuelo para que le peguen o algo, sabes? Ahí está caliente y tiene comida, hasta que crezca un poco lo podamos vigilar y lo ponemos ahí fuera para que se estire, sabes? Voy a coger la taza ahora, le voy a dejar esto aquí. Miren, es muy pequeño, el pobre tiene miedo, sabes? Porque aún no está acostumbrado. A las gallinas le damos dos tazas de estas. Como veis, es todo saludable, o sea, natural me refiero, no hay pinso ahí. Simplemente, miren, maíz, maíz picón. Ahora les voy a ponerme las zapatillas que los voy a necesitar ahora para darles de comer, sacar a perro y tal. Y pues eso. Les voy a darles de comer y os enseñaré a los pollitos que hay dentro, que son pequeños, donde están protegidos ahí para que no les pase nada hasta que crezcan, porque si no se pelean, ¿sabes? Y las gallinas las pegan, los pegan y eso. Le va muy bien. Patuche, le va. Le va, está esperando que juegue con él. Le va muy bien. ¡Adiós! 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 Mi gente, esto es medicina para la garganta y para desparasitar también, supongo. Vamos a ver lo que hay aquí dentro. Lo que os quería enseñar. Por aquí ya salen para comer. Todo natural comen del suelo, ¿sabes? Les damos para que salgan lo más ecológicos posible. Aquí es donde duermen por la noche. Es donde ponen los huevos. Suelen subirse aquí a dormir. Algunos duermen ahí dentro. Aquí es donde tenemos a los... ¿cómo se llama? Los pollitos. Esos son para consumir, chavales. Los vamos a dejar aquí hasta que crezcan un poco. Porque que se queden encerrados no es bueno ni para ellos ni para su salud, ¿sabes? Luego ya no... Como os dije, tienen que salir ecológicos, ¿sabes? Pero si los soltamos ahora pueden matar con... pegándoles, las gallinas y el gallo, ¿sabes? En cambio, cuando van creciendo poco a poco, se pueden defender, aunque se peleen así un poco con el gallo, que no... la verdad, no he visto así una... que se peleen mucho, mucho. Pero se pueden defender y no los podrán matar con tanto... con el pico. Como los veis, son pequeños. Por cierto, antes os dije que tenían dos meses y creo que tienen sólo 45 días o algo así. Esto se lo había hecho mi padre. Yo estuve con él cuando lo estaba haciendo. Esta mini casa, digamos. Y ahí dentro, para que no puedan subir las gallinas y suelten sus heces encima de ellos, ¿sabes? Y esto es todo, chavales. Ahora, ya que os he enseñado esto, iré a dejar que la batería se cargue de la cámara para que os pueda grabar más luego. Así de mientras descaso un poco y luego ya entrenaré. Y ya de ahí podré entrenar bien sin estar lleno, porque ahora entrenando no me da la verdad porque he comido y no puedo... Tendré que esperar una hora, más o menos. Y luego ya sacaré al perro. Veréis a los gatos así más cerca. Os enseñaré el registramiento que hago con mi perro. ¿Qué más? Supongo que también dibujaré algo. Veréis dónde dibujo, tal. Y eso. Esos son... Mucha gente me pregunta. Esos no son huevos reales. Que mucha gente me dice, ¿por qué no los cogemos? Esto lo solíamos poner aquí para que las gallinas sepan que tienen que poner huevos aquí. ¿Sabes? Ellos... Eso lo saben. Y entonces... Así nos ponen huevos aquí. No los soltan fuera y luego se rompen o lo que sea. Miren, ahí ya hay un huevo ahí. Que lo voy a llevar ahora. Ahí está. Y esto es todo. Aquí tenéis a Luna donde ha subido. Una. ¿Qué pasa Luna? ¿Eh? Luna. Miren esta puerta como se abre. Miren. No, patuche. No. No puedes entrar ahí. No. No. Ha olido a los pollitos. Porque él no los conocía. Se lleva bien con las gallinas. No las toca. Aunque las soltamos. Pero no queremos que se acostumbre y que se meta. Porque a lo mejor puede comer los huevos también. Muy bien Levi. Entonces yo Levi. Apo. 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 Muy bien. Vamos a hacer ya esto. Y el gallinero ya os dije chavales. Tenéis un vídeo YouTube de cómo lo hicimos. Esto era como eso ahí. Y pues lo hicimos en 30 días más o menos. En el mes de ramadan también. O sea así que... Estábamos un... Nos cansábamos un poco, ¿sabes? Ya que estábamos en ayunas. Y nos levantábamos temprano para poder trabajar. Levi. Levi. Muy bien. Así que tendréis... El vídeo está mal grabado la verdad. No lo tomé en serio grabándolo. No pensaba que se iba... Iba a tener muchas reproducciones y mucho apoyo. Pero lo puedes ver para que tengáis una idea de cómo... De cómo era y todo eso. Bueno chavales. Ahora os voy a enseñar cómo llevo hasta el cubo de basura. Y luego ya iremos a entrenar. Comeremos y sacaremos al perro para que corra bien. Ahora también el perro me va a acompañar. Así que también lo vais a ver conmigo. Vamos a coger esto. No sé cómo podré coger todo. Quizás llevo solo algo. Y lo otro lo dejo para otro momento, ¿sabes? Están bien. El tubo de basura está ahí. Y yo he salido de ahí arriba. Le voy a atunciar, muy bien, atunciar. ¡Ale bien! Aquí está el tubo de basura, está ahí. Vamos al final de todo. ¡Ale bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chavales, este es el gimnasio de la que os hablaba. Así es como se ve desde fuera, desde aquí, que está justo enfrente del gallinero. Y pues aquí es donde entreno, vale. También tengo una barra ahí. Este gimnasio lo hicimos entre todos. También os voy a dejar en la tarjeta aquí el enlace para que veáis cómo hicimos ese gimnasio. Mi hermano es quien lo pagó todo. Lo hicimos entre los tres y quien más trabajaron fueron mi padre y mi hermano. Y bueno, aquí hay una barra, me la había hecho mi padre. La hicimos entre los dos, pero mi padre es quien ya os lo dije. Esta es una barra. Ahora ya que en el gimnasio puedo hacer todos los músculos y hay pesas y eso, pues ya no suelo entrenar aquí, además con invierno, que aquí en Galicia suele llover siempre. Pues casi nunca salgo a entrenar aquí. Pero últimamente ya que empecé a entrenar, volví porque entrenaba hace tiempo y lo dejé. Ahora estoy recuperando. Pues salgo aquí para hacer unos muscle ups. En español creo que lo llaman bombero. Pues subir hacia arriba. Y hoy también me tocó subir. Me tocó entrenar un poco aquí también. Así que os grabaré aquí también como entreno fuera en la barra. Y bueno, vamos para adentro. Primero calentamos un poco. Aquí como veis las gallinas. Vamos a calentar un poco dentro. Y eso es todo. Y si Sp ... I un poco dentro. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 se diga. Yo solo tengo que dar una influencia correcta, digamos. Bueno, vamos a comer así un poco. Para la gente que me pregunta cuántas veces le doy de comer al día, suelo darle entre dos y una vez. Eso sí os puedo decir porque investigo bastante sobre esto, ya que tengo un perro, hay que investigar, ¿vale? Mi perro tiene un año y dos meses casi. Si tu perro tiene dos meses, tres, debes darle de tres a cuatro comidas al día. Si tiene cuatro, cinco, seis meses, debes darle tres comidas al día o dos, ¿sabes? Ya luego cuando supera, llega a los nueve meses, doce meses, puede salir una vez, pero obviamente tienes que darle buena comida hasta que se llene y que le proporcionen los nutrientes suficientes. En cambio, si puedes repartirla también está bien. Repartir, por ejemplo, esa comida dos veces al día, ¿sabes? Pero no le deis en exceso para que no acabe en un sobrepeso, pero tampoco le dejéis con hambre. En cambio, yo de vez en cuando le doy una vez al día, le doy mucha comida que le llena porque los perros son capaces de aguantar y son muy, son muy enérgicos, ¿sabes? O de vez en cuando le doy dos veces al día, como voy a hacer hoy. También este zumo, mi gente, suele quedar muy rico si lo haces con zanahoria, ¿sabes? Y le pones ahí también naranja, mezclas todo, pero queda muy rico. Para que quede más dulce, ya que la remota, muchas personas van a poder comerlas así solas, ¿sabes? Suelen ser dulces también, depende de cada tipo, ¿sabes? Algunas suelen ser más dulces, otras menos, pero en general saben bastante bien. Y si le echas dátiles en el zumo, lo mezclas todo con agua o verdugo o zanahoria, tal, esta vez hicimos manzana, solemos poner, pero zanahoria queda también muy bien. O sino, al final de todo, ya que nosotros siempre consumimos azúcar y comemos cosas que no son saludables y quieres que de vez en cuando, o sea, que una vez al año no hace daño, pues le echas un poco de azúcar encima y ya está, y se acabó el tema. ¿Alguna vez habéis visto a alguien ponerse botas con chanda? Pues ese soy yo. Bueno, chavales, me acabo de duchar, vamos a sacar al perro. He visto que el clima cambió, está ahí muy, sabes, ya no hay sol y creo que está lloviendo un poco, pero no sé si puede salir. Si es así, la cámara no tendré que sacarla en la lluvia porque se moja y podríamos tener problemas, sabes, sacar al perro, lo distrae un poco, un poco de entrenamiento para que corra también con la bici, pero si veo que hay mucha lluvia, no creo que pueda grabar mucho, sabes, yo voy a salir sí o sí, también, depende de la lluvia que haya, sabes, pero si vaya que hay mucha, pues voy a poner la cámara en la mochila y va a buscar el momento oportuno para sacarle grabar cuando, cuando pare, si Dios quiere. Bueno, chavales, vamos a ello, yo voy a coger un poco de pinzo para, para el perro, en esta bolsa. Solo un poco, ya saben. y está como un mordedor para distraerle, sabes, esta, y la mochila que tengo. Miren a este pobre, tiene miedo. No está aquí porque le pegan, sabes, y luego sus hermanos. Está lloviendo bastante. Tendré que dejar la cámara, entonces ahora en la mochila, ahí, y luego ya encontrará el momento perfecto para grabaros. Yo quería grabaros el camino y tal, pero no sé si puede hacerlo. Ya veremos. Voy a coger la bici aquí, para salir rápido, así el perro corre, sabes, y voy a dejar la cámara aquí ya. Os grabo ahora rápido, mi gente, mientras puedo, ya que la lluvia ha parado un poco. Corre la bici. Muy bien la bici. Corre, vamos. Corre, le voy. Voy a ir a un lugar donde suelo ir siempre para, para adistrar al perro, sabes. Y pues ahí es donde, donde solía grabar unos videos de YouTube, pero te tengo que girar ahora, una curva. Ahí es donde solía grabar los videos para YouTube, sabes, de adistramiento. Miren este bosque, miren. Parece de las películas esas de terror. Esperen que os voy a enseñar ahora mejor. Y aquí estoy yo, chavales, no poder grabar mucho. hoy porque por la lluvia además no voy a estar mucho fuera porque aparte de la cámara voy a mojarme yo, ¿sabes? y grabaré solo un poco así también y me iré ya hasta volver a casa, ¿sabes? yo voy a quedar a la noche donde estaré en la habitación, os grabaré qué es lo que voy a hacer y ya está es donde venía a estar mi perro el perro me ha gustado jugar aquí, miren todo hierba, miren pues aquí es donde venía pero ahora como está el tractor ahí a mi lado quizás sea su tierra y no me meto, ¿sabes? ¡Ale, sube, corre! ¡Corre! ¿Ale, bien? Chavales, me he ensuciado toda la ropa y eso grabo un vídeo rápido así con el perro de instrumento y voy para casa, ¿sabes? para no dejaros sin nada, ¿sabes? o sea que en un momento ya me vas a encontrar en casa con una tela de transportación y ahí ya os diré qué es lo que hice en general vuelta, vuelta, muy bien, vuelta 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 muy bien, muy bien, hacia acá, ¡ataca! 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 muy bien, muy bien ¡Lush! ¡Lush! muiii bien creo que no se ve bien por ahí pa'bu, je le voy o sea va a grabar desde esta dirección entonces ¡Le voy, vaya, vaya bien! Apua, 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 muy bien, así, saluda, saluda, puche, puche, muy bien, muere, atrás, 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 me he sustituido toda la ropa, atrás. Asi, no se mueve. Bien, 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 bien. De pata. Apua. Apua, apua, apua. Muy bien, la pared, la pared. Muy bien, bien. Arrête, voy. Le va. Zigzag? No, le va, zigzag. Muy bien, zigzag. Muy bien, zigzag. Muy bien, zigzag. Muy bien. regla. Muy bien, salta. Muy bien, bien, salta. Asi. Dubbo? Agus, atrás, 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 atrás. ¡Au pie! Muy bien.. Muy bien... ¡Point-o je! No suelta, menos que yo le diga que suelta, muy bien le voy, muy bien, ya voy, Lash, muy bien, Abua, 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 muy bien, así, lo que voy a hacer ahora chavales, voy a esconderle a mi perro algo y lo voy a mandar a buscar por olor, el pinzo no lo voy a sacar con la lluvia y tal, voy a esconderle solo, eso obviamente va a seguir, va a seguir mi rastro también, pero bueno, no pasa nada, así también utiliza un poco el olfato, el objetivo es que se canse un poco, le voy, le voy bien, así, vamos así, le voy, huele, huele, pa bulle, ahí se va a quedar sin moverse, voy a ir a esconderle esto encima de un árbol o lo que sea y el pero tiene que encontrarlo, vale. abuele, huele, muy bien, abuele, huele, 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 huele muy bien, ahora me esta dando la señal de que esta ahi, sabes? miren esta ahi miren el pobre, va a ser le voy bien, allez bien, va a ser, corre esta programado que me de la señal, sabes? porque asi yo se lo enseñe ahi esta ahi, muy bien le voy va a toucher, no, no, va a toucher chavales esta empezando a llover, le voy, ataque, ataque muy bien, eso se ataque, muy bien corre, corre le voy, corre, vamos, corre no, corre, corre, corre vamos, corre no, corre corre le voy va a toucher, no, corre no, corre pero como se puede hacer, no, que no se quejamos un peor y nos vamos a, que no se siente nada, corre, corre le voy, corre Bueno chavales, vamos ya a preparar Carne picada, que hay unos 300 gramos Más o menos, o 250 En el caso, vamos a echarle Pimento negro Jengibre Comino Pimiento rojo Esto es curcuma Y un poco de perejil Vale, estas son las especies que le añado Me gusta, la verdad, como sabe luego con ellas Voy a echar poco a poco de cada cosa Bueno, depende la cosa Por ejemplo, esto solo he hecho menos de una cuchara Solo muy poco Y bueno, ya lo vais a ver todo en el vídeo He hecho ya por encima todo Y luego ya lo remuevo, sabes Aunque se ve ahora que en un lugar hay mucho Vamos a echar un poco de así en el plato para removerlo Para que se pegue ahí Y el comino, la verdad, prefiero echarlo hasta el final Ya cuando cocinemos la carne Vamos a echar cilantro también Cilantro es el único que tengo, que es el congelado Y luego ya removerlo, ya se mete para adentro Y la verdad, da un buen sabor Aunque parezca que no, es un buen toque Echamos un poco de aceite, solo un poco En el sartén Bueno, chavales, sin las gracias a Dios por todo No es rico, la verdad Chavales, estoy ya aquí editando el vídeo Justo este vídeo que estoy grabando ahora mismo, sabes Estoy editando lo que grabé por la mañana Cuando estaba cocinando y eso Y bueno, ya luego empiezo a... Cuando termino, por ejemplo, si termino la edición y tal Por la noche lo que suelo hacer es mirar vídeos Miro una serie, vídeos así De dibujos ya que me gusta dibujar, sabes O a veces hasta yo mismo dibujo Lo que pasa es que yo no dibujé Entonces no vais a verme dibujando en este vlog Y suelo ver vídeos de debates Ya saben, busco por ahí por YouTube Me tiro Y aparte, chavales, tenéis que saber que Que lo que grabo hoy no es neces... No tiene que ser... No es todo lo que realmente hago en el día Porque obviamente tengo que estar... Me siento con mis familiares Hago entre otras cosas personales Que no grabo Y es eso para que sepáis También depende del tiempo Y de lo que vaya a hacer, sabes Pero he mostrado lo más importante O sea, digamos lo más principal Lo que hay en la rutina, sabes Lo que hago diariamente Pues es eso Estoy aquí editando Vamos a ver unos vídeos Saldremos para dar de comer a Levi Miren, ahí están los gatos, mi gente No sé si podré grabar lo que hay fuera Por la noche Los voy a meter ahora a casa A los gatos Y al perro le daré de comer Pero no sé si se va a ver algo Vale Están subiendo Psss 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 Los metemos por aquí Para el garaje Para que no sufran ningún daño Por lo menos es de otro animal Y para que no pasen frío Ya que estamos en invierno Vale Así que los dejamos en el garaje ahí Tienen ahí Se calientan en ahí En un sitio Y aparte pues Matan los ratones Y algo ratón Luna Psss 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 Como veis chavales aquí fuera está todo muy oscuro No se va a ver nada Estoy utilizando aquí una linterna Para que podáis ver como le doy de comer al perro Y yo ya luego iré a dormir que estoy muy cansado Son las 11 de la noche Y me he despertado a las 8 Imagínense Y no es por eso Es porque llevo todo el día moviéndome Entonces el uno ya se cansa más entrenar Sacar al perro Darle el de comer Moverte Bajar ahí con el perro Haces muchas cosas que Cuando mueves Utilizas mucho la mente Y el físico Pues te agotas Sabes También ejercicio mental Que es cuando utilizo el ordenador Edito los vídeos Pues Utilizas mucho el cerebro Sabes Ahora estoy llamando al perro Porque va a jugar con otros perros Porque yo últimamente no tenía tiempo Para estar con ellos Ya debido a los estudios Y paso como 8 horas fuera de casa Y el perro para aliviar ese O salir de la soledad Digamos Empieza a ir a una casa de unos vecinos Para jugar con ellos Pero eso No es por su bien Porque se puede meter en peleas Y aparte No me conviene a mí Que yo tenga un perro de guardia Y se vaya a otras casas Por eso por una temporada Lo tuve que atar Y Para que no se vaya Y hasta que resolví el problema Y parece que ahora Últimamente también está yendo Pero no sé Que es lo que podríamos hacer Así que lo estoy llamando Hasta que venga Y luego ya Luego ya subiré a dormir Y a lo mejor Lo ato para esta noche Al lado de su casa Ahí que está caliente Donde puede meterse Por si siente frío Sabes ¡Levai! Todo oscuro aquí Bosques Bosques Ahí luces de unas casas De casas que están 500 metros Pero todo está oscuro Sabes Y Levi está ahí Detrás de esos árboles Seguramente Pero no sé si me ¡Levai! Y esto es todo Mi gente Espero que les haya gustado El vídeo Donle me gusta Compartille con nuestros amigos Si es entretenido Ya saben Hice Lo que suelo hacer Aproximadamente Los días Sabes Obviamente No siempre los días Serán así Pero más o menos Esto es lo que Haría en un día normal Así sábado y domingo Sabes En general No hice ni más cosas De las que hago Para demostrar Que te hago En mi día Ni menos Normal ¿Sabes? Eso es lo que suelo hacer Entrenar Estoy entrenando últimamente Si fuese este vídeo Grabado hace tiempo Aunque tenga Aunque pueda entrenar No lo grabaría Que voy a entrenar Pero ya que últimamente Empecé a entrenar Pues lo grabo también Y esto es todo Tampoco necesito dar explicaciones Pero es para también Dar algo Digamos Contenido Al Hablar en el vídeo Sabes Y que la gente Te escuche Hablando Y sepa Como eres Digamos O lo que haces Etc Bueno Ya que la gente Me sigue Obviamente Si alguien me sigue Me apoya Es porque le interesa Lo que hago Le interesaría Saber sobre mí Y esto es todo Y bueno Muchas gracias a todos Por el apoyo Compartirle con nuestros amigos Suscribiros a mi canal Por favor Que se vienen más vlogs Entretenidos Darle a la campana Para que no esperase ningún vídeo Así cuando suba uno nuevo Llegarán todas las notificaciones Y darle me gusta Obviamente Si os ha gustado Y esto es todo Muchas gracias a todos Y nos vemos en la próxima